¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oh! ¡Sale! ¡Oh! ¡Sale! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oh! ¡Sale! ¡Oh! ¡Sale! ¡Oh! ¡Buena! ¡Salido, saleo! ¡Salido, saleo! ¡Salido, saleo! Sale, sale, oh! Sale, oh! Sale, oh! Oh, sale, sale, oh! Sale, oh! Sale, oh! Bravo, compadre y la bandera, hermano! Oh, sale, sale, oh! ¡Adiós!